Dos negocios son clausurados en operativo policíaco Progreso, el New Play, que opera como centro nocturno fue clausurado por el ayuntamiento durante el operativo policíaco que se realizó anteayer viernes. Es el local, mejor conocido como La Gorda Sirena, primer nombre que se le dio cuando hace unos 20 años abrió ese negocio, se ubica en la esquina de la calle 78 con 27, fue el sexto antro visitado por inspectores de espectáculos y agentes municipales, quienes entraron a ese establecimiento alrededor de las 7 de la tarde cuando apenas abría y no tenía clientela, pero no pasó la revisión. El centro nocturno funciona en la planta alta del edificio, y es uno de los más concurridos del puerto por esta época del año. El operativo fue encabezado a Dulce Soberanis Gamboa, directora de espectáculos y el comandante Emilio Camal Gutiérrez, quienes estuvieron al frente de los inspectores, y agentes que se encargaron de revisar la documentación de los negocios y cacheo de los clientes. Dulce Soberanis explicó que en el caso del New Place observó que el negocio cuenta con dos cuartos, lo que no está permitido y además no tenía extintores y otros equipos de seguridad, por lo cual fue clausurado. Otro negocio de bebidas alcohólicas que fue clausurado fue Cactus ubicado en la calle 27 con 54, Soberanis Gamboa señaló que el negocio tiene permiso de funcionamiento como restaurante, pero operaba como bar, GTV.